Las tensiones entre Taiwán y China continúan en aumento y las Fuerzas Armadas de Taiwán llevaron a cabo impresionantes maniobras militares con aviones, barcos y sistemas de misiles de defensa aérea como respuesta a la presión ejercida por Beijing para que Taipei reconozca sus reclamos de soberanía. Desde 1949, China y Taiwán han mantenido una división política, pero el gobierno de Beijing insiste en considerar a la isla como parte de su territorio, amenazando con utilizar la fuerza para recuperar su control. Como parte de su estrategia, el ejército chino realiza regularmente despliegues de aviones, drones y buques alrededor de Taiwán, ejerciendo una constante presión militar. En esta ocasión, el ministro de Defensa taiwanés reportó la detección de dos globos chinos en aguas al norte de la isla, sumándose a la presencia de otro globo avistado. Ante esta situación, las Fuerzas de Defensa Aérea de Taiwán pusieron a prueba sus procedimientos de respuesta y enfrentamiento a través de un ejercicio que movilizó varios tipos de aviones, barcos y sistemas de misiles de defensa aérea en un lapso de dos horas. Según el comunicado oficial, el ejercicio se llevó a cabo en las primeras horas del día y estuvo enfocado en evaluar la preparación y capacidad de reacción de las unidades militares ante posibles amenazas. Cabe mencionar que es la segunda vez en lo que va del año que se realizan este tipo de simulacros.